Mi abuela era una mujer formidable. Medía unos buenos 1 metro con 80 de altura, tenía hombros anchos y una circunferencia significativa que pondría celoso a cualquier leñador. Había emigrado de Irlanda cuando era una niña. Su familia se estableció en la parte occidental de Washington a lo largo del Pacífico y compró franjas de tierra, las cuales se acumularon en una propiedad considerable de más de 110 acres. Estaba parcialmente discapacitada, su mano derecha estaba destrozada, dos de sus meñiques anular y medio estaban desgastados en muñones rayados con un tejido cicatricial rojo acumulado. Era un tema delicado y se negaba hablar conmigo a pesar de mi curiosidad desenfrenada. A veces sin querer miraba fijamente la masa de carne y ella bajaba la mirada y hacía un sonido de chasquido regañándome. Me temo que mi padre y ella nunca fueron particularmente cercanos. A él lo habían enviado a un internado cuando era solo un niño y no creo que nunca la haya perdonado por completo por su exilio. Por otra parte, cuando perdió su trabajo y sin otras opciones nos vimos obligados a mudarnos con ella. Un hecho que todos aceptamos a regañadientes. La casa de la abuela en sí misma era una maravilla, una antigua casa victoriana con tallos de madera adornados y pintados en un carmesí oscuro. Este se encontraba en el centro de un extenso campo de flores silvestres y pastos nativos que estaba bordeado por un bosque antiguo. Los imponentes árboles que lo llamaban hogar habían escapado del genocidio del auge maderero de Washington y tenía con ellos una calidad antigua de una época pasada que exigía reverencia. Alrededor de una milla en el bosque había un río pristino con aguas claras. Albergaba una variedad de peces, lo que lo convertía en un lugar de pesca privilegiado. Yo había leído las aventuras de Huckleberry Finn en mi último año de escuela y me imaginaba a mí mismo como el protagonista del libro. Siempre disfrutando de mi nuevo entorno e incluso pidiéndole a mi papá y mi abuela que comenzaran a llamarme Huck. Obviamente en lugar de mi nombre de pila llamado Luke. Una petición que hizo que mi papá rodara los ojos y pusiera su cabeza entre sus manos. Los tres operábamos como engranajes separados en una máquina ese verano con nuestros propios propósitos específicos que requerían poca interacción entre nosotros. Enfocado en solicitar un empleo, mi papá se encerró en su oficina. Mientras, mi abuela tenía su propia rutina. Un extraño conjunto de rituales que completaba todas las mañanas sin falta. Comenzaría con la preparación de una abundante papilla mezclada con nueces y bayas que se colocarían junto a la base de un pequeño roble. Luego se paraba mirando hacia el bosque y escribía pequeñas notas en el papel antes de enterrarlas en la tierra. La última y la más peculiar de las ceremonias era que luego desenredaba un carrete de hilo rojo rodeando el borde de la casa entrelazándolo entre los árboles. Ella usaba el mismo hilo para hacer las pulseras de mi padre y también las mías que adornaba alrededor de nuestras muñecas. Cuando cuestionaba su comportamiento, me dedicaba una pequeña sonrisa y me decía con un ligero acento irlandés, ¿Sabes? Yo no me meto en tus asuntos, Luke. En cuanto a mí, siempre dejaba volar mi imaginación. Siempre inventando juegos para mantenerme ocupado, a veces incluso yendo al arroyo para tratar de atrapar un pez. Por supuesto, no había mucha gente cerca y mucho menos niños con los que pudiera jugar. Los vecinos del sur de la abuela tenían una hija de mi edad de unos 14 años, con el pelo encrespado y con pecas llamada Maggie. Estaba llegando a la edad en que las chicas comenzaban a llamarme atención y sentí una leve oleada de náuseas cuando la vi. Pero en mi estómago sentí mariposas ahí también. No tenía coche que me llevara a ninguna parte ni dinero para gastar. Como tal, estaba particularmente agradecido cuando Maggie pasaba por ahí cada vez que podía escapar de sus tareas para que pudiéramos pasar el rato. Era un día abrazador a principios de julio y después de jugar afuera por la mañana, estaba acostado boca arriba en la sala de estar mirando al techo y marinándome en mi propio sudor. La abuela entró sosteniendo un cesto de ropa mojada y me dio un golpe con el pie en las costillas. Vamos, Luke. No tiene sentido perder este día. Ayúdame a tender la ropa mojada afuera. Si bien la casa tenía una secadora, ella insistía en secarla al aire libre, alegando que el sol hacía que la ropa oliera mejor. Rodando sobre mi espalda, dejé escapar un suspiro de protesta antes de seguir. El tendedero estaba atado al lado de la casa entre dos robles magníficos con hilo rojo atado en sus bases. Las pinzas están en el contenedor de café allá, dijo la abuela señalando con la barbilla. Era lo que llamaba un día de lavandería blanca, el único momento del mes en que limpiaba todas nuestras sábanas y manteles. Tomé un puñado de pinzas y ensarté las sábanas de color marfil y beige que hondeaban a mi alrededor como bailarinas. Cuando necesité más, volví al balde, mirando hacia arriba mientras lo hacía. Para mi sorpresa, vi que mi abuela caminaba a lo lejos hacia el bosque de espaldas a mí. Curioso y abandonando mis deberes de lavandería, corrí tras ella. Estaba a un cuarto de milla de mí, pero caminaba dolorosamente lento. ¡Abuela! ¡Abuela, espera! Le grité. Estaba de pie en la periferia del bosque, su cabello canoso y estaba trenzado aleteando detrás de ella como la cola de un perro. Sentí que algo se apoderaba de mi muñeca y como un boomerang retrocedí. Estirando mi cuello, volví hacia atrás y vi a mi abuela apretándome fuerte. ¿Qué te pasa, Luke? Dijo. ¿Acaso yo había soñado? Mis ojos volvieron a la figura frente a mí. Estaba inmóvil. Contuve el aliento girándome de nuevo hacia el rostro familiar de mi abuela. Ella estaba tan cerca que podía ver los diminutos poros negros que salpicaban en la parte superior de su nariz. Sus ojos estaban muy abiertos con el blanco manchado de rojo por los vasos sanguíneos rotos. Ella me apartó de vuelta en dirección a la casa. Su mano buena me apretaba como un tornillo de banco alrededor de mi brazo. Al alejarme, sentí una brisa fresca en la parte posterior de mi cuello que envió un escalofrío de piel de gallina por mi brazo. Dejé que mi mirada divagara volviendo a la persona o cosa que aún estaba en el bosque. Esta vez estaba mirando hacia mí. Su rostro era igual al de mi abuela excepto por una sonrisa insidiosa que no se desplegaba. No dije nada durante el resto del día y permanecí en silencio durante la cena que consistió en un guiso pegajoso de papas y carne. Mi papá comió con entusiasmo declarándolo su comida favorita poniendo sus manos sobre su protuberante barriga. Vamos querido, tómate una cerveza y ve la tele. Yo arroparé a Luke. La abuela dijo con un ojo astuto. Ella trajo una gran taza de té. La colocó en mi mesita de noche y se sentó en la esquina de mi cama. Se frotó los dos dedos que le quedaban en la mano derecha y me miró con curiosidad. ¿Tú has visto lo que he estado haciendo en la casa todas las mañanas, verdad, Luke? Dijo ella. Ah, sí, abuela. Dije viendo cómo sus ojos penetrantes se encerraban en concentración. Sabes, necesito contarte una especie de historia, pero voy a necesitar que prestes mucha atención. ¿Puedes hacer eso por mí? Yo asentí con la cabeza. Cuando yo era joven, tal vez un poco más joven que tú, mi familia y yo nos mudamos aquí desde Irlanda. La razón por la que dejamos nuestra casa fue que mi papá hizo algo muy, pero muy malo. La abuela dejó escapar un suspiro al decirlo. Cuando llegamos aquí, llevábamos algo con nosotros. No era nuestro equipaje ni nada que pudiéramos ver, ni siquiera sabíamos que lo traíamos. Aprendí a pensar en ello como una enfermedad. Un resfriado, excepto que no desaparecía. Mi hermana y yo en términos rudimentarios lo llamábamos el no es. ¿El no es? Repetí. Sus tiesos pelos blancos en la barbilla se tambalearon mientras movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Sí, tú y yo somos lo que somos, ¿no? Dijo ella llevándose la mano al pecho, colocándola sobre su camisón color cereza y luego apoyándola sobre mi rodilla. Y lo que viste hoy en el bosque es... el no es. Necesito que prestes mucha atención ahora. Hay tres formas en que esa cosa se muestra. Tres formas diferentes. La primera es la que viste hoy. Una persona saldrá del bosque por un lado, cruzará el campo y volverá al bosque. A veces será alguien que conoces. Otras veces no, pero siempre se moverá tan lento. Bajo ninguna manera hablarán ni van a ir a ningún otro lugar que no sea esa línea recta e invisible. A veces se estirarán la mano como si estuvieran pidiendo que la tomes. Hagas lo que hagas, asegúrate de no tomar esa mano, ¿me entiendes? Sí, claro abuela. Dije con mi mente lleno de preguntas, pero aferrándome a cada palabra que salía de su boca. La segunda forma en que esa cosa vendrá es a través de un nombre desagradable que a veces se demora en la propiedad. No me gusta que hables con extraños, pero más con este hombre en particular. Solo lo he visto un puñado de veces, pero huele a algo horrible como azufre y fruta pasada. Ten mucho cuidado ya que este es un tipo complicado. Él intentará negociar contigo, conseguirá que intercambies algo por otra cosa. No importa lo que te ofrezca, ya sean monedas de oro o piedras preciosas del tamaño de mi cabeza. Nunca te atrevas a comerciar con él. En cambio, tendrás que decir que no debes cambiar nada antes de que siga su camino. Yo me sentí mal del estómago, estaba abrumado. La cena de antes comenzó a gorgotear y burbujear en mi estómago. Podía sentir el cálido líquido entrando en mi garganta. Y por supuesto, la última y la más horrible en mi opinión. Es que esa cosa caminará por el campo, pero esta vez tendrá la habilidad de hablar. Tal como yo te estoy hablando aquí ahora mismo, será exactamente idéntica a la persona que copie. La diferencia será indetectable. Recuerdo una vez que pasé todo el día hablando con un amigo de mi padre en el bosque. Resultó que era el no es y yo no sabía nada. La abuela se aclaró la garganta y bajó la voz. Hay una cueva a dos millas del río. Está escondida y si pasas junto a ella, puede que ni siquiera lo veas, pero es muy, pero muy profunda. Si tuviera que adivinar, es ahí donde vive esta criatura. Cuando él venga en su tercera forma, intentará convencerte de que lo sigas hasta la cueva. Bajo ninguna manera lo sigas, pase lo que pase. Yo me mordí mi labio sintiendo mi cuerpo temblar. Mi corazón se aceleró debajo de mi pijama de algodón. ¿Y qué sucede, abuela? ¿Qué sucede si tomas la mano de esa cosa o negocias o lo sigues hasta la cueva? ¿Hay algún efecto negativo o positivo? Dije. Yo noté que había cansancio en mi abuela. Sus hombros estaban caídos hacia adelante. Ella dejó escapar un suspiro profundo a punto de decir algo cuando mi papá llamó de nuevo. ¡Mamá, por Dios! El lavavajillas está fallando de nuevo. Dijo con su fuerte bros bramando desde abajo. Mi abuela simplemente se levantó de la cama acercándose al marco de la puerta, vacilando antes de irse. Si alguna de esas cosas sucede, no podré salvarte, mi querido Luke. Finalmente dijo. Yo estaba plagado de ansiedad con esta información recién descubierta y me volví cada vez más ansioso a medida que avanzaba en mis días. Siempre estaba mirando detrás de mi hombro, saltando al menor ruido fuerte. Maggie perdió la paciencia conmigo y me dijo. Vaya, me recuerdas a una cuerda deshilachada y loca. Dijo marchando hacia su casa. La segunda vez que volví a ver esa cosa, salí corriendo a la casa, cerré la puerta con llave y me escondí debajo de las sábanas. La siguiente ocasión corría adentro, pero contuve la respiración mirando por la ventana mientras pasaba. La próxima me ocupé de mis asuntos, casi ignorando la intrusión. El noes tendía a materializarse en horas extrañas, al borde del amanecer o tarde en la noche. A medida que aparecían los pájaros, los grillos y todos los demás animales salvajes parlanchines, se quedaban mudos. Era como si sintieran algo anormal, algo malo en su presencia. Esa cosa tenía una clara preferencia por la forma de mi abuela. Aunque a veces sería alguien irreconocible. Una niña, un anciano, alguna ocasión fue un niño discapacitado. Es cierto que me volví complaciente subestimando esa cosa. ¿Esto era acaso lo que me había petrificado tanto? Yo me volví arrogante. Apoyado contra uno de los sobres, estaba mirando hacia el campo cuando una mujer joven y corpulenta, completamente sin ropa, apareció a la vista. Su cabello grasiento se aferraba a la grasa abultada de su espalda que temblaba mientras se movía. Y uniéndose en la intersección estaba su horrible sexo peludo de color rosa brillante y con aspecto... desordenado. Sus manos estaban entrelazadas a los costados. Se movía con un sentido de urgencia y por un momento me pregunté si era la identidad o una persona real. Cuando ella se acercó al bosque al otro lado, se dio la vuelta extendiendo su mano como si estuviera dispuesta, casi desafiándome a tomarla. Por supuesto yo sonreí frunciendo los labios, burlándome de la invitación. El rostro de la mujer permaneció sin cambios mientras comenzaba a convulsionar. Su cuerpo gelatinoso se movía violentamente hacia adelante y hacia atrás retorciendo y doblando su espalda hasta que... su cabeza, su jodida cabeza estaba casi al nivel de sus rodillas. Todo el tiempo sus ojos me estaban mirando sin romper al contacto mientras se impulsaba hacia el bosque. Yo estaba nervioso y me retiré de nuevo a la casa. No vi a esa criatura durante una semana después de esto. Mientras tanto, comencé a ver más a Maggie, quien me pidió que la llevara a la ciudad para ver una película. Estuve de acuerdo, no queriendo admitir a mí mismo que iba a tener una cita. Por fin llegó el día de nuestra gran cita y esa tarde tomé mi equipo de pesca rumbo al arroyo y me estacioné debajo de un gran cedro lanzando mi línea a las aguas en movimiento. Mis ojos se sentían pesados. Los cálidos y brillantes rayos del sol bajaban desde lo alto del dócel del bosque besando mi piel. Yo me quedé dormido. Me desperté con un olor, una combinación brutal y acre de azufre y fruta podrida que llenó mis fosas nasales haciendo temblar mis entrañas. Los pelos de mi nuca se erizaron. Dentro de mi caja torácica, mi corazón comenzó a palpitar traqueteando como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente lo que se avecinaba. Poniéndome en posición vertical, inspeccioné mi entorno. En un momento de confusión, mi pánico disminuyó ya que todo a mi alrededor parecía normal. Desde donde estaba sentado, el río empujaba contra la orilla del otro lado, que era aproximadamente un pie más alto construida con rocas y raíces de árboles expuestas desgastadas por la erosión. Los árboles frente a mí estaban ennegrecidos y destrozados, engañando mis ojos sobre lo que escondía entre ellos. Justo cuando mi ritmo cardíaco comenzaba a disminuir, vi a un hombre parado frente a mí. Estaba camuflajeado en el entorno, vestido con ropas de descomposición y apelmazadas. Era flaco, desgarbado y encorvado. Sus extremidades alargadas y su cuerpo contorsionado de una manera poco natural era sumamente aterrador. Pero lo peor de todo, lo peor de todo era su rostro. Al igual que su ropa, su piel estaba desgastada con una consistencia de papel de seda. Estaba pálida un gris claro enfermizo del que brillaban sus ojos negros hundidos. Sea lo que sea, estaba al borde de la orilla. Se movía como una marioneta, como si cuerdas invisibles se estuvieran tirando de las extremidades, haciéndolas girar en múltiples direcciones. —Este lugar es un buen lugar para pescar, te apuesto a que sacarás un buen pescado —dijo con su voz profunda y desordenada como si estuviera gorgoteando piedras mientras hablaba. Desde mi posición, mis ojos se dirigieron a la caña frente a mí en el anzuelo, había una trucha gorda que se movía. Un lapso de emoción y alegría proporcionó un alivio necesario ante la criatura cuando lo llevé a la orilla. Estaba disfrutando de la gloria de mi pesca. Era el pescado más grande que había capturado hasta ahora. Tal vez pesaba alrededor de unos ocho kilos. —¿Sabes una cosa? Tengo mucha hambre —dijo el hombre de cara gris abriendo la boca. Solo tenía varios dientes amarillentos que parecían estar colgando de un hilo de piel. Sacó su lengua ancha, blanca y erizada, haciendo un sonido de un chasquido mientras rodeaba sus labios. —Disculpe, señor. Lo lamento. Dije siguiendo el consejo de mi abuela de no comerciar y comencé a empacar mi equipo, ansioso ahora por alejarme de esa criatura. Pero su boca se había vuelto hacia abajo mirándome fijamente. Su expresión me recordó la mirada que tenía el perro de mi viejo vecino cuando terminé un poco de comida sin darle nada. —No he comido en un largo periodo de tiempo. No seas malvado. Yo puedo ofrecerte dinero a cambio. El hombre abrió su chaqueta y cayó un montón de monedas de oro al agua. Su mano desapareció en el boncillo de su chaqueta recuperando un diamante del tamaño de una pelota de béisbol brillando con claridad en la luz. —Te puedo ofrecer todo lo que digas y todo lo que desees. Mi mente se entumeció al ver los tesoros que continuaban amontonándose frente a él. Mis ojos se aferraron al oro mientras me desviaba pensando en llevárselo a papá diciéndole que no tendríamos que preocuparnos por el dinero o por conseguir un trabajo ahora. Quería decirle que todo estaría bien y todo por un pez. Parecía una tontería no aceptar la oferta del hombre. Francamente era estúpido. Él se acercó bajando la cresta con una larga pierna en el agua e impulsándose a un pie de distancia de donde yo estaba parado. Su olor era aún más peor que antes. De cerca se hizo evidente que la carne deteriorada de su rostro se movía llena de insectos y gusanos que formaban hendiduras debajo de la piel. Yo contuve el aliento y le dije, ¿sabe qué? No gracias, el pez no está a la venta. Le dije girando en dirección a casa. Más adelante pude ver el claro del campo cuando mi vista quedó bloqueada por una sombra. Era él otra vez esta ocasión apoyado contra un árbol. Su rostro se volvió hacia mí con una sonrisa torcida. Estoy tan hambriento. Por favor, aliméntame. Suplicó deslizándose hasta el suelo y arrastrándose a cuatro patas como un animal herido. Por favor, sé misericordioso conmigo, te lo imploro. Ya le dije que no. Dije ahora llorando, estaba petrificado. Mi vejiga simplemente se soltó en una cascada de orina bajada por mis pantalones. El hombre de rostro gris cambió su comportamiento gruñendo con su barbilla sobresaliendo. Vamos, maldita sabandija. Dame algo, no seas tacaño. Él saltó sobre sus pies arrastrándose hacia mí. Dame el maldito pescado o te abriré en rodajas desde el trasero hasta los ojos. La criatura comenzó a reír con una risa malvada que me aló la sangre. Estaba gritando con su voz alta y escalofriante. Te abriré las tripas como un jodido pez. Me comeré todos tus pedacitos, desde tus ojos, tu nariz, hasta tus jugosos dedos de los pies, tu cerebro pegajoso e incluso yo también me lo comeré. Me alimentaré hasta llenarme, hasta que no quede nada de ti. Lameré tus huesos hasta que estén limpios y los tiraré de vuelta al arroyo. Una línea de baba muy grande cayó de su boca. Él estaba lamiendo y golpeando a lo lejos la tierra. Si tanto lo deseas, quédatelo. Dije entrando en pánico y la arrojé al pez dejando mi caña atrás y desviándome. Corrí con fuerza hasta que me quedé sin aliento y me dolían las costillas. Jadeando salí del bosque. Pude ver la casa roja de la abuela y me disparé en esa dirección. Tropezando hacia la entrada escuché mi nombre. Oye Luke. Girando mi cabeza estaba Maggie ahí. Se había alisado el cabello rebelde y vestía un vestido de verano azul claro. Se veía tan hermosa como una jarra fría de limonada en un caluroso día de verano. En medio de todo, yo me había olvidado de nuestra cita. Trotando hacia Maggie, sentí mis mejillas enrojecerse cuando me di cuenta de que tenía los pantalones sucios. ¡Ey! Dije todavía luchando por respirar. Lo siento mucho, pero esto puede esperar. Dije. El ceño de Maggie se arrugó. Lo olvidaste, ¿cierto? Oye, simplemente no me siento bien, Maggie. No sabía qué decir. Así que miré al suelo evitando el contacto visual con ella. Bueno, no te preocupes por eso. ¿Por qué no hacemos un picnic mañana? Me di cuenta de que ella se sentía mal por mí. Aunque, por compensación, tú deberás hacer los sándwiches. Pasaré alrededor del mediodía, ¿te parece? Ella se despidió con la mano mientras yo estaba ahí mortificado. Corriendo hacia la casa, cerré la puerta detrás de mí. Rechacé la cena esa noche y me di una ducha, el agua hirviendo y me lavé hasta que mi piel estaba rosada como el pollo crudo. Mientras el agua me bañaba, repasé los eventos del día. No había roto ninguna regla. Yo no intercambié nada con esa criatura. El extraño hombre de rostro gris debería estar bien. Yo repetí estas palabras como una canción de cuna. Había llegado una tormenta y la lluvia salpicaba el cristal de la ventana mientras un trueno murmuraba no muy lejos de casa. Lentamente en sueño me evadió mientras yacía en la cama con los ojos abiertos cuando volví a oler ese olor a huevo podrido que me llenó de pavor. Tropezando fuera de la cama, acerqué a la ventana. Miré hacia el campo y entrecerré los ojos para ver si podía ver a esa criatura. Hubo un fuerte golpe debajo de mí. Mirando hacia abajo, salté hacia atrás. Aferrado a la base de un árbol oscilante, estaba el hombre de rostro gris sosteniéndose y trepando hacia arriba. Sus monstruosas extremidades se doblaban como las largas piernas de una araña. Elma lanzó una sonrisa, su boca se abrió con esos horribles dientes irregulares. Yo caí golpeando el piso de madera y deslizándome hacia la pared donde me quedé paralizado. Entre el viento sagrado hubo un sonido de correr. Se estaba acercando poco a poco. Un fuerte trueno fue seguido por un relámpago que iluminó el cielo con luz mientras el hombre de rostro gris apareció frente a mi ventana. Yo traté de no gritar pero no pude. Mi gargante estaba sellada. Mi ventana de repente se abrió emitiendo un fuerte chirrido cuando una ráfaga de viento se abrió junto con un debilitante olor pútrido. Y ahí estaba él con el cuello extendido en mi habitación. La baba y la lluvia goteaban en los pisos. De su bolsillo él sacó la trucha de antes. Ahora podré comer muy bien. Dijo desgarrando la carne del pez. Los trozos de carne estaban esparcidos sobre su ropa y su rostro. Succionó los ojos metiéndolos en su boca, lamiendo el cadáver muerto y gozándolo. De repente extendió su brazo, abrió su mano revelando una palma llena de gemas preciosas. Habían de todos tipos. Coloridos rubíes, esmeraldas y zafiros que brillaban en la oscuridad. ¡Hagamos un trueque! Dijo gorgoteando. Algo hizo clic dentro de mi cabeza y dije... ¡No, no, no! ¡No lo haré! Grité. ¡No quiero hacer ningún trueque contigo! Mientras lo decía, las luces de sus ojos apagaron como una vela que se apaga. Se escabulló de la ventana retirándose a la noche. Con lágrimas corriendo por mi rostro, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Mi papá fue por el interruptor de la luz inundando mi habitación con una cálida luz amarillenta. ¿Qué está pasando aquí, Luke? Me miró con el rostro contraído por la preocupación. Un pez muerto yacía en el suelo mojado. Más tarde presioné mi oído contra la puerta porque podía escuchar a mi padre gritarle a mi abuela esa noche mientras la tormenta continuaba. Solo capté algunos fragmentos y esto era lo que decían. ¿Acaso le dijiste la misma porquería cuando era más joven? ¿Cómo te atreves a asustarlo y aterrorizarlo con esos cuentos? Sabes que ya no dejaré que estés con él. En absoluto, tienes prohibido de estar con él. A la mañana siguiente, el clima amainó y parecía haber una relativa paz en la casa. Sentado en la mesa del desayuno, mis ojos iban y venían entre mi abuela y mi papá como una pelota de ping pong, tratando simplemente de obtener algún indicio de lo que había sucedido. Cuando mi papá puso su plato de desayuno en el fregadero retirándose arriba, mi abuela, cuya mirada había estado hacia abajo, se encontró con mi mirada y nos indicó que saliéramos. Le conté lo que había sucedido con el hombre de cara gris cerca del río en la noche anterior. Ella hizo un sonido de chasquido cuando mencioné cómo le di al pescado. Cuando terminé de hablar, ella dejó escapar un largo suspiro. Tuviste bastante suerte, Luke. Por lo que puedo notar, parece que se está volviendo más descarado de lo que recuerdo. Yo nunca lo vi pasar por la casa, ni siquiera cerca. Ella tomó un trozo de cuerda mojado del suelo y lo examinó. Le prometí a tu papá que ya no colgaría más hilo rojo. Solamente que a esa cosa no le gusta el color rojo. Mirando hacia la línea de árboles, pude notar que emergió una figura. Era la criatura. Solamente que era parecida a mi abuela. Yo ya me había acostumbrado tanto que ni siquiera me inmuté. Oye, abuela, ¿y por qué no se lo mostramos? Dije, quiero decir que si él te ve aquí parada y más adelante está la criatura parecida a ti, tendría que creernos, ¿o no? Me temo que tu padre se enojará más si le tratamos de mostrar algo. Ella dijo y noté que había tristeza en sus ojos. Y para que lo sepas, esa no es mi forma que la criatura está usando. Yo la miré confundido. Es mi hermana gemela, la forma de Margaret. Ella estaba tocando su mano derecha mutilada mientras ella hablaba. Sabía que mi abuela tenía una hermana, pero no que fueran gemelas. La criatura se la llevó cuando apenas teníamos 13 años. Una lágrima se deslizó por su mejiche y levantó su mano derecha, secando los dos dedos que le quedaban. Casi me atrapa a mí también. Yo me enteré de la cueva de la manera difícil, como podrás notar. La abuela me dijo. Mi hermana y yo habíamos visto a él no es caminando por el campo y nos habíamos cruzado con el comerciante. Pensamos que lo entendíamos en todas sus formas y cosas. Pensamos que podríamos burlarlo. Entonces un día estábamos en el bosque jugando junto al arroyo cuando el amigo de mi papá se nos acercó. Era un buen hombre que nos había ayudado cuando nos mudamos. Él venía a cenar una vez al mes más o menos. Nos dijo que quería mostrarnos algo. Y nosotras, como niñas tontas, lo seguimos hasta la cueva como cachorritas. Habíamos dado unos pasos adentro cuando sentí que algo tomaba mi mano y escuché a mi hermana llorarte dolor. Hubo una risa en lo profundo de la oscuridad mientras nos acercábamos más carcomiendo nuestra carne. Creo que si hubiera estado sola no habría tenido ninguna posibilidad o si no hubiera estado vestida de rojo ese día. Yo luché y la criatura me dejó ir. No sin tomar algo muy querido para mí y mis dedos. Yo contuve la respiración y la abuela me dio una palmadita en el hombro. Él puede usar las formas de los que se llevó. Sin embargo, a veces cuando aparece como Margaret, puedo vislumbrarla, puedo ver a la verdadera ella. Es un sentimiento más que cualquier otra cosa. Como si estuviera viviendo dentro de él. Es por eso que dejo afuera las gachas todas las mañanas, su comida favorita en caso de que tenga hambre, en caso de que alguna vez haya una forma de que vuelva. ¿La criatura nunca se lo ha comido? Yo pregunté. Sí, unas pocas veces. Probablemente no significa nada, pero tengo que seguir esperando, Luke. Tengo esperanza. ¿Y qué pasa con las notas? Los rituales de la abuela empezaban a tener sentido. Yo sabía que la criatura le tenía miedo al hilo rojo. La abuela dejó las gachas de avena para Margaret. Pero, ¿qué había de las hojas de papel en las que escribía todos los días? Mi abuela la dio la cabeza. Supongo que eso es aún más personal. Escribo oraciones, pensamientos, realmente cualquier cosa que pueda recordar sobre ella. Una vez vi a alguien hacerlo en Irlanda. Decían que nos ayudaría a encontrar lo que se había perdido. Ella se quedó mirando a la distancia hacia la criatura que estaba desapareciendo en el bosque. Ha sido una larga noche, Luke. Creo que debemos tener un descanso. Se levantó caminando de regreso a la casa y dijo. Y recuerda, si vuelves a encontrarte con él no es, como comerciante no le des nada. Yo continué sentado ahí solo, mirando hacia el bosque impenetrable frente a mí. Aunque todavía estaba conmocionado por la noche anterior y la extrañeza de él no es. Al menos ya conocía todos sus espantosos trucos. Una idea que me tranquilizó. Entré para comenzar a hacer sándwiches para el picnic que Maggie y yo habíamos planeado para mañana. Al mediodía me quedé esperando en el porche. Encontré una canasta vieja colocando los sándwiches de ensalada de huevo y varias botellas de Coca-Cola adentro. Vi a Maggie caminando por la calle y comenzó a caminar en su dirección. ¡Hace calor afuera! Dijo ella protegiéndose la cara del sol. Busquemos algo de sombra, ¿te parece? Tomando mi mano me condujo contra mis reservas hacia el bosque. No podía contarle nada sobre esa criatura y no quería parecer una ninita. Así que me mordí la lengua. Después de caminar un rato, encontró un lugar que le convenía y nos sentamos a comer. Cuando terminamos, se acostó en el césped girando su cabeza hacia mí. Su cabello estaba esparcido en el suelo. Oye Luke, ¿no vas a besarme? Fue entonces que lo noté. Yo le había estado gustando a ella. Yo me incliné colocando mis labios sobre los huchos. Se sentían tan frescos y sabían azúcar de la soda. Un puente de saliva cariñoso se mantuvo en nuestras bocas cuando nos separamos. Sonrojándome, no podía mirarla directamente pero sostuve su mano. Mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Oye, vuelvo enseguida. Necesito ir al baño. Maggie dijo poniéndose de pie con una botella de Coca-Cola en la mano. Mi corazón latía aceleradamente cuando sentí que una ola de vértigo y emoción me invadía. Mirando por encima del hombro, no podía ver a Maggie y estaba ansioso por su regreso. Pero algo, algo hormiguió en mis fosas nasales. Un olor claramente desagradable y toda la felicidad que sentía se esfumó. Poniéndome de pie, comencé a caminar en la dirección en la que había visto irse unos minutos antes. ¡Maggie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Escuché su voz y al doblar una esquina estaba frente a mí con una amplia sonrisa en su rostro. En su mano, donde solía estar la botella de Coca-Cola, estaba la caña de pescar que se me había caído ayer. Algún tipo al azar me cambió el resto de mi Coca-Cola por esto, dijo sosteniéndolo. Quiero decir, fue algo raro, pero ¿no es genial? Dio un paso hacia mí, pero algo acechaba detrás de ella. Era el hombre de rostro gris con una sonrisa maliciosa. Él agarró a Maggie por la cintura y ella dejó escapar un grito. ¡Oye, déjame ir, maldito degenerado! ¿Trueque? Dijo la criatura apretando su agarre y ella dejó escapar un agudo gemido de dolor. ¡Oh, maldición, Maggie! ¿Pero qué has hecho? Dije petrificado. ¡Debo comer bien! Dijo el hombre de rostro gris acercando aún más a Maggie elevándose sobre ella. La cosa sacó su repugnante lengua blanca baboseando y masticando el cuello de Maggie. Ella gritó en protesta. Cuando se soltó, su hombro estaba cubierto de una sustancia parecida a una mucosidad. ¿Qué harás? ¿Un intercambio por ella? ¡Por Dios, Luke, ayúdame! Maggie suplicó con las lágrimas corriendo por su rostro. Yo negué con la cabeza llorando. ¡Lo lamento, Maggie! ¡Pero yo no puedo! ¡Yo no puedo ayudarte! ¡Por favor, ayúdame! Ella lloró, lo que se convirtió en gritos cuando la cosa hundió sus manos en su camisa. Con una mirada lasciva en su rostro, comenzó a agarrar y apretar su delicado cuerpo. Eventualmente comenzó a desgarrar la carne mientras pequeñas flores de sangre humedecían su ropa. Ahora sí lo aceptarás, dijo de nuevo y miré hacia abajo incapaz de soportarlo más. Yo oí un crujido y gritos mientras la sangre me salpicaba la cara. Incapaz de moverme, cerré los ojos con fuerza escuchando a Maggie rogando al hombre de rostro gris que se detuviera. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, los gritos se volvieron suplicantes, disminuyendo su intensidad. Luego, solo respiración entrecortada y sibilancias. Por fin, todo lo que quedó al final fue el sonido del hombre de cara gris masticando. Yo salí corriendo sin mirar atrás con lágrimas en los ojos mientras me dirigía a casa. Pensamientos corrieron por mi mente. ¿Qué le diría a mi abuela? Sobre todo, ¿qué le diría a los padres de Maggie? ¿Cómo podría decirles que yo no hice nada para salvarla? Yo era un maldito cobarde, un don nadie, un pedazo de mierda. Grité de frustración lanzándome del bosque hacia el campo. Sentí unos brazos a mi alrededor. Alguien me agarró y miré hacia arriba. Era mi abuela aferrándose a mí con ferocidad. Acerqué mi cabeza a su pecho llorando de angustia. Oh, gracias a Dios, estás bien, Luke. Ella me envolvió más cerca y dejé escapar un suspiro. Te vi caminando por el bosque con la criatura y casi perdí la cabeza. Sollozando, di un paso hacia atrás. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me tomó un minuto verlo. No había usado la forma de mi hermana, bueno, en más de 60 años. Ella sostuvo una foto en su mano temblorosa. Era vieja en blanco y negro. Eran dos chicas idénticas en todos los sentidos. Ambas se veían exactamente como Maggie. Maggie, ¿ella no era real? ¿Ella no lo era? ¿Maggie? ¡Por Dios! La abuela dijo el nombre en voz baja. Ella suspiró de nuevo. Ese era el apodo de Margaret. Yo me senté aliviado y disgustado. Le conté todo a mi abuela. Ella se acarició la barbilla mientras le contaba la historia. Bueno, la criatura es algo complicada. Abuela, yo no sé qué pensar. Dije, yo me sentía vacío y agotado como si todo mi cuerpo hubiera sido vaciado. ¿Cómo puedes saber lo que es real aquí? Dije estupefacto. Como sé que Maggie, me refiero a Margaret. Ella se parecía mucho a una persona real. Yo me sonrojé al recordar nuestro beso. Es por eso que te di las pulseras de hilo rojo, Luke. Dijo la abuela mirándome. De ahora en adelante, úsala siempre y no confíes en nadie por aquí. De repente, un fuerte cacareo vino del bosque y ambos nos giramos hacia el sonido, quedándonos quietos. Los árboles temblaban con el viento. Las hojas susurraban. En las profundidades del bosque me pareció ver dos ojos amarillentos mirándome. Estamos lidiando con algo muy malo aquí, querido. Dijo mi abuela. Es curioso, ¿cómo aprendes a dar las cosas por sentadas? ¿Cómo pensé que yo era el único que importaba? Mi universo era tan limitado. Yo me tambalíé por la revelación de Maggie asegurándome de mantenerme fuera del bosque. La abuela pasaba cada vez más tiempo tejiendo su hilo rojo por toda la casa inmersa en sus rituales. Ambos nos prestábamos atención. Por un momento sentí que la criatura podría acabar con nosotros como si nos hubieran quitado un peso de encima. Un mes después de mi primer encuentro con el hombre de cara gris, las cosas en la propiedad estaban tranquilas. Había una sensación de normalidad. Empecé a ir a pescar por el arroyo de nuevo. Estaba alerta, pero me sentía seguro. Regresaba de una expedición de pesca sin ningún premio a cuestas cuando mi papá estaba jugando con el auto. Mirando hacia arriba, él me hizo señas. ¿Acaso no tuviste suerte, eh? Yo negué con la cabeza. No, papá. No hay ningún pescado mordiendo el anzuelo. Mi papá se limpió las manos en la camisa y dijo. Oye, ¿quieres ir a dar un paseo? He estado encerrado todo el día solicitando trabajo. Me vendría muy bien un pequeño descanso, ¿no lo crees? Oh, sí, claro. Dije y nos dirigimos hacia el bosque. Papá comenzó a hablar diciéndome que lamentaba haberme dejado solo todo el verano. Que tenía algunas buenas pistas y que debería poder salir de aquí pronto. Oye, papá, no me importa estar aquí. Dije. Y era verdad, incluso con todo lo que había pasado. Eres buen chico, Luke. A veces la abuela... Bueno, ella simplemente se vuelve loca con todas las tonterías de las que habla. Gracias por aguantarla un poco. Marco, estoy orgulloso de ti, amigo. Te estás convirtiendo en un buen hombre. Eso me llenó un sentimiento de orgullo e hinché un poco el pecho. Continuamos por el camino. Realmente yo no estaba prestando atención a dónde íbamos. Cuando de repente, mi papá extendió su brazo impidiéndome ir más lejos. Bueno, mira eso. Dijo directamente frente a nosotros. Había una gran roca incrustada en el pie de una colina. Había una abertura frente a nosotros. ¿Era una cueva? De repente, sentí que se me lava la sangre. Oye, papá, ¿por qué no vamos por otro lado? Le dije dando un paso hacia atrás. ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando? Mira lo genial que es esto. Vamos, no seas una nenita. Él tomó mi mano. Mirando hacia abajo, dejé escapar un grito ahogado. Oye, papá, ¿y tus pulseras? ¿Qué le pasó? Había una mirada burlón en su rostro. Yo te lo dije, Luke. No creo en esa basura loca. Empujó su cabeza hacia adelante. Vamos, amigo, adelante. Yo inmediatamente solté su mano alejándome de él. Las lágrimas caían por mi rostro. ¿Acaso no quieres conocer los tesoros que hay aquí? Tú te lo pierdes, Luke. Dijo con una sonrisa. La criatura desapareció en la cueva. Última advertencia, jovencito. ¿Estás seguro de que no quieres acompañarme? Lo escuché decir. Seguro que es genial aquí. Te lo estás perdiendo, amigo. Luego hubo otra voz, pero esta vez era la de Maggie. Por favor, ayúdame, Luke. Está tan oscuro aquí. Yo dejaré que vuelvas a meter la lengua en mi garganta si entras. De la cueva estalló una risa más profunda, comenzando en voz baja, aumentando en volumen, hasta que los lados cavernosos comenzaron a temblar. Yo dejé escapar un grito, corriendo de regreso a la casa de mi abuela. Cuando llegué ahí, abrí las puertas de la oficina de mi papá. Estaba cubierta por una fina capa de polvo. Él se había ido. Corría afuera llamando a mi abuela, gritando por ella. Ella estaba en el jardín y dio la vuelta al frente. Mientras lo hacía, la cosa emergió del bosque, en la forma de mi padre, caminando por esa línea invisible a través del campo. La abuela dejó escapar un aullido y cayó de rodillas. La cosa todavía viene a nosotros, aunque no tan a menudo. Mantenemos nuestras rutinas. Todas las mañanas, la abuela y yo atamos el hilo rojo alrededor de los árboles, creando nuestra barrera. Ahora colocamos dos tazones de comida afuera en vez de uno. En uno contiene papilla y en el otro estofado de ternera. Todos los días escribimos nuestras notas a los que hemos perdido, a los que hemos amado, colocándolos en la tierra para recortarlos. Yo seguiré escribiendo notas como esta para mi padre. Estas palabras son para él, en caso de que todavía estés allá afuera, en caso de que alguna vez haya un camino de regreso para él, por si acaso puede encontrar el camino hacia nosotros. Siempre lo seguiré intentando. ¡Gracias!